...junto con Jorge y con Hipólito para hablar de un acontecimiento muy bonito que va a ser como el eclipse, así que bueno, le vamos a dar la palabra a ellos para que nos cuenten un poco más. Bueno, así es, es un eclipse anular de Sol que para nosotros acá va a ser parcial, vamos a estar metidos en la penumbra, un poquito a la sombra de la Luna, que vamos a estar con los telescopios ahí en el circuito. Donde vamos a observar este fenómeno que es y no es tan frecuente, en la década de 2020 va a haber 22 en total, y lo más importante es las precauciones que hay que tomar para no subir daños en los ojos, eso Jorge lo va a explicar mejor. Muy bien, porque todos sabemos que es muy bonito mirarlos, pero también hay que tener estas precauciones que estaban mencionando. Hay que tomar precauciones porque no se puede mirar el Sol directamente ni con anteojos de Sol, o sea, ni bien levantamos la vista, enseguida los párpados se caen. Si no tomamos los recaudos necesarios, con la protección necesaria, podemos llegar a tener serios daños, tanto a nivel superficie del ojo, córnea, como en los medios intermedios, por ejemplo, cristalino te puede producir una cotarata, o en la retina, que es el fondo del ojo, podemos llegar a tener lesiones graves e irreparables. Ahí donde terminan las arterias empiezan los capilares, en donde el cerebro recibe la información de las imágenes, donde se lesiona ya no se recupera. Entonces tenemos que, necesitamos sí o sí mirarlos de manera indirecta, ya sea por alguna proyección, o con una protección adecuada, como los anteojitos que venden exclusivamente para eso, o si no, nosotros de manera casera, tenemos al alcance de la mano en una ferretería, podemos ir a comprar los vidrecitos para las máscaras de soldar, DIN 14, no menor. Si hay menor, montamos dos, uno arriba del otro, aunque se pase de DIN, no importa. Ahí los vamos a ver bien, pero tampoco la exposición tiene que ser excesiva. No más de cinco minutos en personas mayores, y en menores de 12 años, no más de dos minutos. Porque, por más que tengamos protección, la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja están pasando y van a ir dejando su huella en nuestro ojito. Muy bien. Bueno, Hipólito, contanos un poco más también, ¿qué día, en qué momento del día también va a estar? Va a estar, nosotros vamos a estar desde las cuatro de la tarde, porque cerca de las cuatro y media de la tarde empieza el eclipse, hasta cerca de las siete de la tarde. Bien. Mañana, miércoles, dos. Bien. Así que van a estar en el circuito, en la pieza de ciclismo. Claro, sí, 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 vamos a estar allá, libre, gratuito, por supuesto, así que los esperamos. Bien, muy bien. Bueno, esperemos que se acerquen muchas personas. Vamos a ver este hermoso momento. Hay que aprovechar estos espectáculos que todavía son gratis. Hay que aprovecharlos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Al contrario. Una recomendación más, que es muy frecuente que hay gente que agarra para protegerse las placas radiográficas, o a veces agarran papel de calcar, papel manteca o se lo fan y lo pintan con el humo de una vela, eso es peligrosísimo, es peligrosísimo. Y Hipólito te va a contar una anécdota que le pasó a un amigo. A ver, vamos a escuchar. Sí, cuando el servicio militar era obligatorio, que íbamos a revisación, yo tenía un amigo de Pehuajo, fue él, lo revisa, el oftalmólogo, le hace un fondo de ojo y le dice, vos una vez miraste un eclipse solar sin protección. Bueno, sí, tenía la imagen como una lunita en la retina, que es lo que se ve, la parte que se ve del sol. Claro. Eso ya no le servía más, porque se hace una coagulación. Coagula y esa parte del ojo ya no le sirve. Entonces la importancia de recordar, cubrirse bien y el tiempo estimado también. El tiempo, sí. Si lo miramos por la tele o con la proyección que nosotros hacemos de la imagen del telescopio sobre una pantalla, no pasa nada. Conservamos de manera directa, con las protecciones de vida, no más de 5 minutos en los mayores y no más de 2 minutos en los menores. Muy bien.